Los Girasoles Ciegos, rodada en su mayor parte en Ourense y que opta 15 candidaturas en los premios Goya, formaba parte de la eterna finalista de películas seleccionadas por la Academia, en la que también figuraban Sangre de Mayo de José Luis Garci y Siete Mesas de Villar Francés de Gracia Queregeta. La película de José Luis Cuerda se queda fuera de esta primera selección en la carrera por el Oscar. Nueve películas de diferentes países han pasado esta primera criba y cinco de ellas competirán por la estatuilla.